Como siempre, primero preguntarte, ¿vas a repetir el equipo? Está claro que te dejó conforme no solamente el resultado, sino el rendimiento de lo visto el sábado pasado. Sí, por primera vez, así que está bueno, ¿no es cierto? Y bueno, hay que darle confianza, ¿no es cierto? A los chicos que hicieron un gran partido el otro día, ojalá mañana podamos repetir, ¿no es cierto? El rendimiento y volcarlo a un resultado positivo, ojalá pase eso. ¿Qué es lo que más rescatás del otro día? ¿Con qué cosas te quedás en cuanto al rendimiento en sí? Más allá del resultado, que obviamente siempre es lo más importante, pero ¿qué cosas te dejaron conforme el partido con defensores? Bueno, tuvimos un orden táctico muy bueno, de acuerdo a cómo jugaba el rival. Jugamos convencidos de que podíamos ganar el partido, con confianza y con el deseo de ganarlo. Eso es lo que me dejó conforme. Después, el segundo gol que hicimos, el primero, estábamos con 6 jugadores en ataque, en los últimos 30 metros de la cancha. Eso te marca la actitud del equipo que quería ganar el partido. Y obviamente la predisposición para ganarlo. Eso fue lo que me dejó conforme, ¿no es cierto? Después tuvimos, como todos los partidos, los 90 minutos, no podés jugar perfecto, pero tuvimos gran parte del partido con buenos rendimientos. En el partido con Arsenal, el arco en cero, no digo que fue azaroso, pero te habían generado situaciones. El otro día creo que hicieron méritos para mantener el arco en cero. Lo de Arsenal fue con pelota detenida. En juego nos generaron una sola situación, ahí de contragolpe de un córner. Un córner a favor nuestro, que no quedamos bien parados. En el desarrollo del juego no nos generaron situaciones, sí con pelota detenida, que el otro día pudimos trabajar bien en ese sentido. Tenemos que trabajar sobre eso, tratar de mantener nuestro arco en cero y ser un equipo fuerte, un equipo ordenado, que en este tipo de competencia alguna situación de gol siempre vamos a tener. Siempre recalcaba, Chocho, el hecho del empuje por ahí que tenía el equipo cuando las situaciones en definitiva no terminaban llegando. Pero ahora que se dio ese cierto funcionamiento que estaban buscando, ¿a qué se apuntan para tratar de recibir a los jujeños? Entiendo que el rival va a jugar diferente a como jugó el partido anterior. Y a los dos partidos anteriores, por algunos movimientos en la previa, ¿no es cierto?, algunos movimientos tácticos que ha realizado el rival durante la semana. Entonces, más allá de eso, nosotros tenemos que pensar en nosotros, tratar de... el partido se va a jugar diferente, se va a jugar diferente con respecto al anterior, así que tenemos que no cederle el contragolpe por el dibujo táctico, me parece que va a jugar el rival, la forma que va a jugar y las pocas chances que tengamos, aprovecharla. Tenemos que no desordenarnos nunca. Y bueno, me parece que tenemos que entrar por banda. Así que ese es el juego que tenemos que realizar el día de mañana. Juan, respecto al banco de suplentes, ¿se lo ve a mesa después de mucho tiempo? Hacía mucho que no estaba ni en el equipo titular ni en el equipo suplente. ¿A qué se debe por ahí su inclusión? Hemos trabajado con él en un sector determinado, sector por la banda izquierda, pidiéndole lo que necesita el equipo, lo ha demostrado en estas últimas dos semanas. Y bueno, es una opción más para poder desequilibrar en esa zona. Nosotros lo hemos visto muy bien y por eso la convocatoria. ¿Dónde los tres resultados en este partido sirven, Chocho, o cómo lo encaran desde la previa? A nosotros, a Atlético de Rafael, le sirve ganar. Le sirve ganar porque para tratar de fortalecer más la idea, fortalecer más la confianza, eso es lo que nos sirve a nosotros. Después, el desarrollo del partido, no sabemos en la previa qué es lo que va a suceder, pero a nosotros nos sirve ganar. ¿Cómo ha sido la semana, Juan? Te hemos preguntado muchas veces cuando las cosas no salían, cómo estaba el plantel y cómo están ahora, después de este triunfo, que los jugadores han dejado en claro que tiene que ser un puntapié inicial para tratar de una seguidilla de resultados positivos. Mirá, después del partido con Arcelona, no sé si te acuerdas, yo manifesté que había notado un cierto grado de diferente en el vestuario. Cuando terminó el partido, en la previa, noté otro tipo de aire, ¿no es cierto?, para involucrar una palabra. Y se fue transfiriendo en la semana para después lograr el partido con defensores. Es algo que es bueno lo que pasó, pero lamentablemente te tenés que conformar con ganar 4 o 5 partidos seguidos. No conformar, sino buscar como objetivo, por mencionarte algo, ¿no es cierto? Un solo partido no nos alcanza, nosotros tenemos que sostener esto, como lo manifesté después del partido con defensores belgranos, sostenerlo en el tiempo, más allá de poder ganar, empatar, pero sostener la idea, sostener cómo se jugó y volcarlo a que los resultados positivos sean permanentes. Juan, ¿qué pudiste ver del rival de gimnasia de Jujuy? El partido anterior jugó un 4-3-1-2, no va a ser así ahora. El partido anterior, los últimos dos partidos los jugó de esa manera. Este partido no lo va a jugar así, por la característica de los jugadores que a priori van a ingresar mañana, entonces vamos a hacer un partido como el de todos los rivales, parecido al de... similar al de Villadalmin, por ejemplo, para que tengas una idea, es un partido similar a ese va a ser. Juan, ¿cuál es la idea? Porque se viene el Copa Argentina la semana viene. ¿Cuál es la idea? Teniendo en cuenta que después con Tandil se juega el lunes, una rotación, ir con lo mejor. Mirá, sinceramente no pensé en nada, es decir, solamente en este partido. Para nosotros es muy importante este partido, muy importante. Como lo fue el anterior, este también es de la misma magnitud. Entonces, si bien uno a veces piensa algunas cositas, pero... ¿Sabés lo que pasa? Que después a lo mejor esas cosas se desvirtúan de acuerdo a lo que pasa el día de mañana. Entonces, volcamos todo porque para nosotros la magnitud que significa este partido es muy alta el día de mañana. ¿Sentiste, Chacho, un cierto respaldo después de lo que fue el partido anterior? Mucho se había hablado en las semanas previas, te lo habíamos consultado también, el tema de no conseguir esos resultados positivos. Pero, ¿el fin de semana sentiste de alguna manera que el plantel respondió a eso que estabas buscando? Y si, de acuerdo a lo que pasó, de acuerdo al rendimiento, el cuerpo técnico sintió un respaldo muy alto de parte de los jugadores. Más allá que lo sentimos, ¿no es cierto?, en la semana, el partido con... Que lo mencioné también con Arsenal. Ese tipo de rendimiento habla de que el plantel está comprometido con la idea que tenemos. Y, bueno, me parece a mí que todos juntos podemos seguir creciendo como equipo, seguir creciendo la tabla. Es el único camino. Eso fue lo, a priori, como vos lo mencionás, lo que sucedió el otro día. Muy bien.